Yo estuve bien jodido Yo no estoy sabiendo, aprendiendo La que rie pa' ganarme lo que tengo Y ahora que andamos bateando en las grandes ligas La gente respeta, admira y me cuida La humildad es la que siempre ripa No me gusta me traten como si fuera un pendejo Me prometí ganar mis bolsas antes de ser viejo Y aquí ando callando bocas y dándoles de que hablar Sé que a muchos les duele que llegue hasta donde Nunca ellos jamás podrán llegar Y trabajando duro, se llega lejos Y aquí andamos, échale cabildo ¡Ay! Se me subió la fama, puro cuento Que me cambio el dinero, eso es cierto No es mi culpa que me sobre la buena suerte Que me la paso gastando en juguetes Y eso es lo que le duele a la gente Que no se me olvida, pase fríos Comparto lo que tengo con los míos Por las buenas aquí tienen a un buen amigo Por las malas soy un buen enemigo Aclarando nomás se los digo No me gusta me traten como si fuera un pendejo Me prometí ganar mis bolsas antes de ser viejo Y aquí ando callando bocas y dándoles de que hablar Sé que a muchos les duele que llegue hasta donde Nunca ellos jamás podrán llegar No porque se acabó El cariño de ayer Ni porque con tu adiós Hoy me haces padecer No voy a amanecirte Ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte Los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a vivir Del recuerdo de ti Yo me voy a buscar Ya te vas Ya te vas, ya te vas Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios Ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios Ya te has ido Ya te has ido A mi nuevo querer Bienvenido Lo vas a pagar chiquita Y échale camino Más no voy a vivir Del recuerdo del recuerdo de ti Yo me voy a buscar Otro amor para mí Ya sé que duele mucho Ya sé que duele mucho Que el amor no dure Por toda la vida Pero yo no escarmiento Esto es un adiós Y una bienvenida Y una bienvenida Ya te vas, ya te vas Yo te miro De mi pecho Se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios Ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios Ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Pa' los cochos de tierra caliente Aquí yo les canto este corrido Porque aquí nacen hombres valientes Son de huevos y muy decididos Toda la región calentana Lo tiene bien merecido Son de gusto pa' los jaripeos Pa' los gallos y tomar buen vino Con sombrero de astilla bien puesto O terciado su cuerno de chivo Aquí no se andan con jaladas Y son puro gallazo bien fino Calentano, grito al viento Guaraches bien puestos Y pa' los amigos Soy muy buena pieza Yo no me ando con jaladas Las traigo bajada Pa' lo que se ofrezca Y si quiero enamorarme Pa' las guachas chulas Son las de mi tierra Y con esta nos vamos En calentana Donde hay puro gallo jugado Son los calentanos de buen porte Y eso si no hay que dudarlo Pa' todos los cochos de Huetamo De allá está Mirano y de Arcelia Y no me olvido de mi pueblito Tu sacla lo llevo hasta las venas Un saludo pa' toda la raza Que anda duro en la vida recia Calentano, grito al viento Guaraches bien puestos Y pa' los amigos Soy muy buena pieza Yo no me ando con jaladas Las traigo bajada Pa' lo que se ofrezca Y si quiero enamorarme Pa' las guachas chulas Son las de mi tierra Música Música Tan solo por esa mujer Música Yo traigo una pena En el alma Música Lavada en mi pecho Dentro de un corazón Música Tan solo una carta encontré Música Donde me confiesa Que estaba cansada Cansada de mi Que nunca la amé Que nunca le di La vida que ella deseaba Ni la vida es mía La traigo prestada La traigo prestada Como te atreviste a creer Que mi vida Te la regalabas Ni la vida es mía La traigo prestada Y el día Y el día que le entregué Me iré como vine Sin nada de nada Y nomás traigo la vida prestada Chiquitita Y échale cabildo Música Tan solo una carta encontré Donde me confiesa Que estaba cansada Que estaba cansada Cansada de mi Que nunca la amé Que nunca le di La vida que ella deseaba Ni la vida Ni la vida es mía Ni la vida es mía La traigo prestada Como te atreviste a creer Que mi vida Te la regalabas Ni la vida es mía La traigo prestada Y el día Y el día que le entregué Me iré como vine Sin nada de nada Música Desde que te fuiste Todos preguntan por ti Y finjo una sonrisa Porque yo sé que decir Es tan evidente Que tengo el corazón roto Dicen que la tristeza Se me nota Está en las fotos Iba a pedir un trago Pero ya me arrepentí Que traigan la botella Tengo ganas de sufrir Todos me dicen Todos me dicen Que te olvide Pero no me dicen Como Si fuera tan fácil Ya hubiera encontrado El modo De buscar otra persona Que me llene de ilusiones Pero siempre termino Pero siempre termino Dedicándote canciones Estas ganas de besarte No se me van a quitar Yo no tomo Para olvidarte Tomo para extrañarte Más Que ella deje Tu recuerdo Que el alcohol No es bueno amigo No saben Que tu recuerdo Está pisteando Aquí conmigo Y se enteren Que te adoro Y si tengo que llorar Pues lloro Y mira como me estoy bebiendo Tu recuerdo Chiquitita Capito Todos me dicen Todos me dicen Que te olvide Pero no me dicen Como Si fuera tan fácil Ya hubiera encontrado El modo De buscar otra persona Que me llene de ilusiones Pero siempre termino Dedicándote canciones Estas ganas de besarte No se me van a quitar Yo no tomo Para olvidarte Tomo para extrañarte Más Que ella deje Tu recuerdo Que el alcohol No es bueno amigo No saben Que tu recuerdo Está pisteando Aquí conmigo Y se enteren Que te adoro Y si tengo que llorar Pues lloro Pues lloro Música 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 Delante de mi Detente lo mas que puedas No se a que por eso Perdamos Perdamos las amistades Música Lo que te encargo Es que seamos Los dos formales Y no ames a otro hombre Música Y le des tu corazón Música 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 Serás la mujer amada Música 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 Yo para ti Música Música Seré lo que tu mas quieras Música 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 Lo que te encargo Es que seamos Los dos formales Música Y no ames a otro hombre Música 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 Ni yo amar a otra mujer Música Música Y aquí andamos de nuevo Los del rey pobre Y échale camino Música 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 Tú para mi Música Serás la mujer amada Música Yo para ti Música Seré lo que tu mas quieras Música Música Lo que te encargo Es que seamos Los dos formales Y no ames a otro hombre Música 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 Tu nombre me encanta a mi Y al corazón Música Música Tú me has robado La paz y el alma Entregame tu amor Música Ya no me hagas suspirar, mirar que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado la inquietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mirar que te amo y te adoro sin cesar ¡Millén Chile Camilo! Tú me has robado la inquietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mirar que te amo y te adoro sin cesar Música Ya me cansé de ser el bueno siempre en esta relación Mientras tú llenas tu boquita con alcohol Yo me desveno esperando tu llamada cada pinche madrugada Hoy voy a salir Hoy voy a salir No es por venganza es que me quiero divertir No te preocupes, tal vez no llegue a dormir Hoy tengo ganas de conocer a otra gente Tú ya no eres suficiente Hoy vas a salir Para buscarme porque no No podrás dormir No podrás dormir Desesperada vas a intentarme llamar Que no recuerdas que tú eres quien me enseñaste a pagar el celular Hoy es al revés No te preocupes, nadie se muere de estrés Mañana hablamos mientras pienso que intentar Pues las excusas Desde que vivo contigo Esas fácil se me dan Y mira como me tienes chiquitita Los del rey pobre Capito Hoy vas a salir Hoy vas a salir Para buscarme porque no No podrás dormir Desesperada vas a intentarme llamar Que no recuerdas que tú eres quien me enseñaste a pagar el celular Y no te voy a contestar Hoy es al revés No te preocupes, nadie se muere de estrés Mañana hablamos mientras pienso que intentar Pues las excusas desde que vivo contigo Esas fácil se me dan Música Música ¿Por qué debes ser así? Después de entregarlo todo Me quedé con la ilusión de tener un buen amor Como lo hacemos todos Porque yo nunca escuché Cuando muchos me decían Que un amor debe sumar y no debe de restar Yo solo me reía Porque debe ser así Cuando entrego el corazón sin condición Lo que yo recibo siempre del amor Solamente es mentira y traición Alguien más llegará Y tal vez ella sí se va a valorar Cuando una persona ama de verdad Se entrega sin condición Sin desconfiar Música ¿Y por qué tiene que ser así chiquitita? ¡Capindo! Música Porque yo nunca escuché Cuando muchos me decían Que un amor debe sumar y no debe de restar Yo solo me reía Porque debe ser así Cuando entrego el corazón sin condición Lo que yo recibo siempre del amor Solamente es mentira y traición Alguien más llegará Y tal vez ella sí se va a valorar Cuando una persona ama de verdad Se entrega sin condición Sin desconfiar Música 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 Todo el amor que sentía por ti Ya se ha alejado Como una flor que se marchitó Música Y solo ha quedado Música Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Música Solo me encuentro con mi soledad Música Y mi corazón gritando Y mi corazón gritando Música Salome Que no quiero estar así Música Quiero poder verte Música Y volver a ser feliz Música 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 Así, quiero poder verte y volver a ser feliz Y para ti, con mucho amor, Cabildo Eso ya pasó, se han ido de aquí, Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad, Y mi corazón gritando Salome, que no quiero estar así Quiero poder verte, y volver a ser feliz Salome, que no quiero estar así Quiero poder verte, y volver a ser feliz Salome, que no quiero estar así Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando miro al cielo en la forma cruel Una nube gris, aparezcas tú Una tarde subo, una alta roma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo adentro, hasta la raíz Y por más que ingresa, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Y desde tu santla para el mundo ¡Échale, Camilo! Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo dice tu nombre Cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido Que ando cargando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo adentro, hasta la raíz Y por más que ingresa, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo adentro, hasta la raíz Y por más que ingresa, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Que tú te vayas Si tu boquita me pide El sol, la luna y el viento Aunque parezca imposible Ya verán como lo intento Ni contigo ni sin ti Puedo tener mal remedio Contigo porque me matas y porque sin ti me muero Ni contigo ni sin ti Sabrás que el amor no espera Me tienes que contestar El que espera, desespera Ya no me hagas esperar Sabrás que el amor no espera Me tienes que contestar El que espera, desespera Ya no me hagas esperar Y que se escuche bonito, cabildo La muerte de los cielos es una estrella Tú tendrías para alumbrar La más luminosa y bella La muerte de los cielos es una estrella Me tienes que contestar El que espera, desespera Ya no me hagas esperar Amor Música 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 Quiero llenarte de besos cada noche Y ahogarme en los placeres de tu piel Quiero que apagues con aquellas pasiones Que despiertes tú en mi bella mujer Música Ni motivo ni razón pa' no adorarte Eres más de lo que siempre imaginé Vaya suerte Vaya suerte la que tuve al encontrarte Sé que el cielo aquí tuvo mucho que ver Bendito momento Cuando veo tus ojos Puedo darme cuenta que el mundo me importa poco Bendito momento Cuando me acaricias Y una noche oscura de la nada Se ilumina Bendito momento En el que tú Llegaste a mi vida Y bendito sea el momento Corazón Camildo Te metiste en los rincones de mi alma Te adueñaste de mis días y de mi ser De mis labios nacen por ti estas palabras Un te amo y un por siempre te amaré Bendito momento Cuando veo tus ojos Puedo darme cuenta que el mundo me importa poco Bendito momento Cuando me acaricias Y una noche oscura de la nada Se ilumina Bendito momento En el que tú Llegaste a mi vida Llegaste a mi vida Bendito momento En el que tú Llegaste a la nada Con un poco Empleaste Gracias Bendito momento Bendito Todverbio Todavía 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 Tá Todavía 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 Todavía